Hola amigos, ¿cómo están? Estamos en nuestro consultorio laboral. Esta vez, en nuestro segundo programa del año, vamos a resolver consultas en las redes sociales. Vamos con la primera consulta. Tengo tres hijos de 8, 12 y 14 años. En mi caso, ¿la asignación familiar es por cada hijo? ¿Y cuánto debería percibir? Carlos, las normas de asignación familiar establecen que todo madre o padre trabajador tiene derecho a la asignación familiar, siempre y cuando cuenten con hijos familiares. o menores de 18 años, o hasta los 24, si es que cursan estudios técnicos superiores. Pero este derecho, el 10%, el mínimo vital, que es la asignación familiar, es por uno o por más hijos. En tu caso, tú tienes tres hijos, pero solo vas a percibir el 10% de la remuneración mínima vital, es decir, 75 nuevos soles. Mi jefe constantemente me dice que tengo que venir en falda, si no tendré problemas. ¿Eso es acoso? Susana, el hostigamiento o acoso sexual es toda conducta de connotación sexual, rechazada por una víctima, que puede ser un hombre o una mujer. También el acoso sexual pueden ser miradas, tocamientos, invitaciones a salir, llamadas telefónicas, correos electrónicos o mensajes de texto, siempre dentro de una connotación sexual y rechazado por la víctima. En tu caso, probablemente tu empleador te esté acosando. Te recomiendo que nos llames para poder ayudarte. Mireia, los practicantes no tienen derecho al pre y post natal, ni tampoco tendrán derecho al subsidio establecido presalud en caso de embarazo. Sin embargo, si tú cuentas con un certificado médico que acredite tu estado de gestación, la empresa donde realiza las prácticas deberá otorgarte el descanso médico respectivo. Soy secretaria, trabajo ocho horas diarias y no estoy en planilla. ¿Cuánto tiempo debe de pasar para recibir beneficios? Carla, todo empleador tiene la obligación de poner a sus trabajadores en planilla desde el primer día de trabajo, más aún si tú tienes una labor subordinada como secretaria. Recuerda que tu empleador tiene la obligación de ponerte en planilla desde el primer día de trabajo con todos los beneficios sociales. Conversa con tu empleador y llega a un buen entendimiento. Si no logras nada con él, formula una denuncia ante el Ministerio de Trabajo o llámanos a la línea gratuita para poder ayudarte. Hoy fui mi trabajo y no me dejaron ingresar. Tengo contrato hasta junio del 2014. ¿Qué debo hacer? Sebastián, si has acudido a tu empresa a trabajar y tu empleador no te ha dejado de ingresar a pesar que tienes contrato vigente hasta junio del 2014, tienes dos opciones. La primera es acudir al Ministerio de Trabajo que queda en la Avenida Salaberry 655 Jesús María y solicitar un documento para acudir a la comisaría. La otra opción es que acudas directamente a la comisaría de la jurisdicción donde queda la empresa y solicites en ambos casos una constatación policial que no te dejan ingresar. Con ese documento vienes al Ministerio de Trabajo y formulas tu denuncia por despido arbitrario. Bueno amigos, esto fue nuestro consultorio laboral. Sigan escribiendo sus correos electrónicos a consultaslaborales.gob.pe Nos vemos la próxima semana. Chao.